La pongo junto a la mochila. Hola, hola, buenas noches chicos. Bienvenidos a lo que se va conectando, a Adem, a Andrea. Vamos a dar un minutito para que se conecten más personas. Y también porque se va a conectar su compañero, ay perdónenme las fechas chavas, se va a conectar su compañero Ramiro. Él es ex, bueno, él es egresado de Prepa Línea CEP y nos va a platicar los últimos puntos sobre un Adem. Él está ahorita estudiando en un Adem y nos va a platicar sobre eso. Denme unos minutitos y comenzamos. Mientras voy a estar haciendo pruebas de si les puedo compartir mis elementos que tengo preparados, ¿vale? Sí, sí les puedo compartir. Recuerden que si tienen micrófono pueden activarlo, no hay ningún problema o mantenerlo desactivado en lo que hablamos nosotros. Sin embargo, pues bueno, la intención de estas sesiones es que podamos participar de viva voz, vernos un poquito más entre todos y poder participar sin estar esperando que haya retrasos en la sesión o que haya retraso para escribir en el chat o ese tipo de cosas, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que les va a interesar mucho complementando lo que vimos el día martes de proyecto educativo ocupacional. Vamos a hablar sobre competencias laborales, bueno, lo que son las competencias y pues creo que les va a gustar bastante este tema. Demos un minutito para ver quién más se conecta, ¿vale? Aquí voy a andar. Aquí andamos, chicos, aquí andamos. ¿En verdad? ¿Eres tan curioso conmigo? Ya voy a ti, ya voy a ti. Ay, en verdad no puedo creerlo. ¿Nunca creías que una mujer como Germín era capaz de entrar a un incendio para salvar al niño? Bueno, yo tampoco puedo creerlo, definitivamente no es típico de ser mí. Apostaría lo que fuera, que fue ser mí quien es a todo ese incendio. No, hija, ¿por qué lo haría? ¿Viste algo, Santi? No, señor, no vi nada, pero no puedo creerlo. Luis, buenas noches, bienvenidos. Estamos esperando a que se conecten más compañeros. Y también, en este caso, su compañero Ramiro. Bueno, si en un par de minutos no se conecta su compañero Ramiro, empezamos nosotros con lo que quedé que les iba a enseñar el día de hoy. Recuerden que dijimos que íbamos a complementar lo que vimos en la sesión de tutoría y pues lo vamos a estar complementando, ¿vale? 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 Creo que fue ser mí, lo veremos. Aunque así haya sido, a Salmi no podemos decirle absolutamente nada. Porque salió de ahí tosiendo con el niño en brazos. Todos fueron testigos de eso. Sí, es cierto. También una quemadura. Todos la miraron. Tal vez en verdad, gente por salvarlo, no lo sabremos. Si fue el que equivocaron o ese incendio, sé lo que voy a hacer. ¿Sabes bien? Diles a todos que no entregan al estado para nada. Descubriremos pesos aquí. Está bien, señor. No se puede. Permítanme, eso es imposible. ¡Ay, Dios mío! Eso suena imposible. Simplemente imposible. Estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp Esta parte de la invitación para los que no recordaran. Me disculpa el nombre de muchos, muchachos. La doctora tiene razón. Está pasando por una especie de crisis. No es fácil. Estuvo a punto de perder a su hijo. Está bien. Estás en la misma situación. Sé que tú eres el padre de ese niño, pero ahora tienes que ser generoso. No debes enfadarte con tu esposa. Al contrario, creo que lo que tendrías que hacer en este momento por tu esposa es decirle que siempre estarás a su lado. Eso es lo correcto, muchachos. No se conecta nadie más, pero pues vamos a comenzar. Me gustaría que nos saludáramos. No sé cómo están, si tienen micrófono, si tienen cámara. Para que podamos vernos. ¿Cómo están, chicos? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. No los había admitido a la sala. Pero bueno, ya estamos aquí. Estoy esperando que se conecten más compañeros. Estamos únicamente aquí, sin embargo, pues les quiero aprovechar para saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha ido con sus actividades integradoras? Ya su proyecto integrador. ¿Cómo les ha ido, chicos? Buenas noches. Pues. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido con sus actividades, chicos? Yo nada más he tenido problemas para... Adelante, Luis. Yo nada más he tenido problemas para compartir el enlace. No me deja. ¿Qué aplicación estás usando? ¿Cuánto? Usé el... ¿Picto? ¿Picto? Algo así, ¿no? ¿PictoChart? Ándele. Ok. Un problema común que tiene PictoChart es que no puedes compartir el link si no lo haces público. Vamos para allá. Esta es la idea de este tipo de sesiones, que les pueda yo ayudar mucho en sus dudas de este tipo para quienes vean la sesión, pues, bueno, puedan contar con este apoyo. Les voy a compartir mi pantalla. Me confirman si la ven. ¿Ya la ven? Sí, yo sí la veo. Yo sí la veo. Luis, ¿ya la ves? Ya, ya, ya me apareció apenas. Ok. Yo estoy ya en la página de PictoChart. Le voy a dar clic en Iniciar sesión. ¿Qué pasa? Iniciar sesión. Yo ya tengo algunos materiales ahí preparados que son los que uso para dar la sesión síncrona y lo único que queremos es saber cómo compartirlo. Este es mi proyecto integrador. Le voy a dar en Editar. PictoChart es muy noble. Sin embargo, alguna vez me pasó que incluso en plena sesión no podía yo compartir el link, no se veía. Pero, este, solucionando esto fue con lo siguiente. Le das clic en Share. Este botoncito de aquí, si tú lo tienes así, aunque le des copiar al link y lo compartas, ¿por qué? No sé, pero no se puede visualizar. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer esta infografía pública. La aceptas o lo activas, lo deslizas, le das copiar y ya lo puedes verificar. Cierras tu infografía, le das clic en Cerrar sesión. Y lo comprobamos. Recuerden que siempre tienen que comprobar esa parte. Me supongo que por eso es que has visto que no puedes compartirlo. Y ahí está. Sin embargo, si no le das clic en esa parte y no lo haces público, no lo puedes compartir. ¿Sale? Ok. Sí, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más, alguna duda, alguna problemática que haya presentado con sus actividades, con su proyecto integrador? Yo nada más tengo una duda. Dime, Ade. Mi duda es sobre el eslogan. El eslogan nada más se tiene que poner en el documento de Word, en el documento de texto que vamos a enviar, bueno, de la actividad. No, déjame, vamos a entrar a la página. Me parece que el eslogan, hasta donde yo recordaba, el eslogan se tiene que poner en la, en el, ay, perdón, en el decálogo. Vamos a leer juntos las instrucciones. Recuerden que si tienen este tipo de dudas, con gusto se las, se las hacemos llegar o se las resolvemos. Sin embargo, es importante que también recuerden que lo que ustedes pueden hacer, ya ven mi pantalla. Yo ya, maíz. Yo ya, tutora. Ok. Lo que ustedes tienen que hacer siempre, 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 es tanto leer las instrucciones, como leer la rúbrica. En la rúbrica les va a decir cómo y dónde van a encontrar esta información. En la parte de experto, que es la que ustedes tienen que siempre buscar, nos menciona, elabora un documento en un procesador de textos donde incluye los siguientes elementos. La portada, el decálogo, dice las 10 oraciones, frases o expresiones, que es el decálogo, y las respuestas argumentadas al cuestionamiento. La siguiente parte nos dice, ok, expresa, explica, acciones, analiza la importancia. Ok. Ahí no nos dicen qué parte. Sin embargo, en las instrucciones nos está diciendo que su documento tiene que estar integrado por la portada, el decálogo, la respuesta a las cinco preguntas. Y en esta parte nos dice, es el punto cinco de las respuestas y el eslogan no dice que vaya en el decálogo. Dice que en el decálogo sí tienen que incluir un título, darle un título a ese decálogo, la introducción y las 10 oraciones y expresiones. Posteriormente en el punto dos nos está mencionando que tenemos que responder tres preguntas y mencionar cinco acciones sustentables y posteriormente escribir un eslogan y realizarlo del hashtag. Ahí mismo en esa parte su eslogan, el hashtag, y para que pudieran ustedes difundir este decálogo en su comunidad o incluso hasta en sus redes sociales. Se pueden aprovechar de sus redes sociales para estarlo difundiendo ahí, ¿vale? Pero es dentro del documento, no en el decálogo. Ok, gracias. De nada. Huawei Y8 se está conectando. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién más? ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, mientras se conectan más personas, me imagino que Huawei es Ramiro, esperándose en él. Voy a compartirles mi pantalla porque hoy les quería hablar de un tema que resulta, bueno, a mí me resulta bastante importante y que complementa lo de su proyecto educativo ocupacional. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son las competencias, el desarrollo de competencias dentro de su avance académico y de su vida personal. ¿Qué factores creen ustedes que determinen el éxito de un profesional en una empresa? ¿Qué factores creen ustedes que determinen el éxito de un profesional en una empresa? ¿Quién me responde? ¿Sería sus conocimientos, tutora? Exactamente, los conocimientos. ¿Qué más? La pasión por lo que hace. ¿Mandé? La pasión por lo que hace. La pasión por lo que hace, exactamente. ¿Algún otro punto? Ahora, en todo lo que ustedes me han mencionado, tienen toda la razón. Después de haber sabido o de haber explicado o de ustedes haberme dicho en qué se fijan o qué es el éxito para un profesional en una empresa, ustedes en qué, de acuerdo a su experiencia que han tenido buscando trabajos, los que la hayan tenido, ¿en qué se fijan las empresas para contratar a un nuevo colaborador? Se fijan en su capacidad para poder realizar el trabajo que van a efectuar, ¿no? Exactamente. ¿Quién más? La experiencia y su proactividad. Pues bien, todo esto que ustedes me están mencionando, chicos, se le conoce como competencias. Y para que ustedes puedan tener éxito dentro de su carrera profesional o dentro de cualquier trabajo, deben saber que deben contar o los reclutadores de ahora están solicitando dos tipos de competencias. Las competencias duras y las competencias blandas. Las competencias o habilidades duras van a ser todas aquellas que estén vinculadas directamente con las tareas realizadas por el colaborador. Es decir, son aquellos conocimientos y habilidades sobre un tema específico que les van a permitir que el trabajador desempeñe su puesto, lo que decían, sus conocimientos, sus habilidades, las capacidades que tengan. Por otro lado, las habilidades blandas van a estar asociadas al comportamiento de la persona en su desempeño laboral y socioemocional. Déjenme un segundo porque esto, ahí está. También en lo que es el manejo del liderazgo y su manejo emocional. Lo que ustedes deben saber es que mientras están estudiando en prepa en línea, deben ir desarrollando sus actividades, perdón, sus habilidades o competencias blandas y duras. Muchas de estas competencias ustedes ya las están desarrollando dentro de prepa en línea CEP con el manejo de todas estas aplicaciones que ustedes han aprendido a manejar. Ahora, ¿qué pasos tienen ustedes que hacer o qué acciones tienen ustedes que hacer para desarrollar estas competencias? Uno, es la identificación. Es decir, que ustedes empiecen a reconocer las competencias que necesitan desarrollar para entrar a un ámbito laboral. dos, investigar cuáles son las competencias que requieren los profesionistas que ejercen la carrera u ocupación de su interés. Una vez que ustedes identifiquen esta parte, van a desarrollar lo que es un plan de aprendizaje. En este plan de aprendizaje van a desarrollar una estrategia de estudio que les va a ir permitiendo e ir logrando la meta que ustedes se han propuesto. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es explorar en su comunidad la existencia de cursos, espacios, plataformas y expertos dónde y con quiénes pueden aprender. Ahorita les voy a dar algunos consejos y algunas páginas que les van a servir muchísimo y que pueden empezar a ocupar desde hoy. En alguna de las sesiones llegamos a comentar que hoy en día es curioso que les están exigiendo sí estudios pero también cierta experiencia. Ustedes capacitándose en este sentido van a empezar a adquirir las competencias duras que necesitan para poder ingresar a algún campo laboral. Después de elaborar su plan de aprendizaje, es decir, investigar todo esto que acabo de mencionar y ver en dónde van a adquirir estas competencias, ahora es donde tienen que pasar al paso de ejecutar o ejercitar. Es decir, capacitarse en aquellas áreas que ustedes requieren o consideran que requieren a través de cursos, talleres, plataformas digitales, aplicaciones o bien acercarse a un tutor académico para que pueda irles resolviendo sus dudas. En este caso, pues sería yo y con mucho gusto estoy para resolverles estas dudas. ¿Qué oferta tenemos para el desarrollo de estas competencias blandas y duras? Las blandas las fuimos desarrollando durante las sesiones de habilidades socioemocionales. Si quieren retomarlas, si quieren volverlas a repasar o a reaprender, entren a la página de Constrúyete. Ahí está la liga o el link. También está la de Ventana Educativa, tu prepa en videos, México X, que es una plataforma de capacitación. Ahorita les voy a enseñar otras plataformas buenísimas y que son gratuitas, que no son ni cursera ni ninguna de esas, pero también son muy buenas. También está la de Jóvenes Lectores. Puede que alguna de estas páginas no funcione muy bien porque han estado reestructurándolas el gobierno actual. Sin embargo, si necesitan alguna, pues la investigamos. Otras herramientas que ustedes pueden tener es perfeccionar su inglés. La aplicación más recomendada es Duolingo. Recuerden que muchas instituciones o muchas empresas lo que más les piden es esta parte del inglés perfecto. Aprender matemáticas, física, química, entre otras cosas, los que estén interesados y que vaya de acuerdo a lo que quieren desempeñar, está la página de Khan Academy. Y los cursos para emprendedores tenemos a Unimoc. Sin embargo, también es importante que ustedes sepan que existen otras páginas que también les van a servir mucho y que el día de hoy, antes de que pasemos al punto de la sesión con Ramiro, les quería mostrar. Tenemos esta página que se llama Académica, es de Fundación Slim, Carlos Slim, y la verdad es que si ustedes se están dando cuenta, si sí ven la pantalla completa. Sí, se ve bien. Ok, si ustedes se dan cuenta, tienen muchísima oferta educativa que les puede servir y son cursos muy básicos, son cursos muy interesantes y la mayoría son gratuitos y les pueden estar dando constancias o certificaciones. Estas páginas que les estoy mostrando están completamente adecuadas a las necesidades de contratación actual y de hoy en día. Otra es la página de Capacítate para el Empleo en donde les dan capacitación en oficios o en profesiones que a ustedes también les puede interesar muchísimo. Les da la pauta a ver cómo lo van a realizar o cómo se pueden inscribir. Empieza aquí, inscríbete, selecciona y explora. Hay curso de seguridad en dispositivos móviles y aplicativos. O sea, esto les va a dar la oportunidad de autoemplearse. Hay cursos diplomados bolsa de trabajo. Entonces, les recomiendo estas dos páginas para empezar. Son buenísimas por si alguno de ustedes quisiera tomar alguna capacitación para el empleo hoy en día. ¿Nos podrá mandar el link por Whats? ¿Mandé? No, ¿no podrá mandar el link por el grupo de Whatsapp? Sí, se los mando estos links al grupo de Whats y también lo pongo en la plataforma porque esto es algo que les quería compartir desde la sesión pasada. Así no, no hay ningún problema. Ok, gracias. Aquí hay otra página que es Procadist y esta también es para trabajadores los que estén en gobierno y los que estén en Ciudad de México o en Ciudad de México o algo parecido les va a ayudar muchísimo. Entonces estas páginas se las voy a pasar. La última que les quiero enseñar es la de empleo en donde ustedes van a poder encontrar empleo información para emprender e igual forma información para capacitarse ofrecer empleo tener empleo servicios laborales. Esta página les va a servir también muchísimo tiene diferentes servicios por lo que es una recomendación que yo les hago el día de hoy. Entonces recuerden que es súper importante poder saber a qué nos podemos dedicar capacitarnos siempre estar en constante capacitación ahorita afortunadamente ustedes ya van a terminar por pandemia y pueden tener o llegar a tener tiempo para irse capacitando Procadis sus cursos no son largos todo es completamente en línea igual que los cursos de Carlos no son largos son muy buenos yo he visto uno que otro y la verdad no he tenido tiempo para hacerlos pero en cuanto tenga el tiempo porque estoy en la maestría lo voy a ir considerando para tener más habilidades o reafirmar las que tengo estas recomendaciones se las voy a poner en el foro social y se las voy a mandar por whats chicos ahora si dudas comentarios sobre lo que acabamos de ver bien ya está conectado su compañero perdón yo no tengo whatsapp pero si podría usted compartirlo en el foro novedades sería de grande ayuda porque no está en ningún grupo de whatsapp eres rodolfo soy andrea ah andrea perdón si es que tengo otro de mis alumnos que se llama rodolfo que siempre me pide que les comparta en el foro de novedades pero si foro social foro de novedades ahí es donde voy a estar publicando todo esto de hecho ya les puse algunas cosas en el foro social pero sin duda alguna se los paso por ahí andrea sale muy bien gracias no de que ramiro te doy la palabra para que ramiro les repito a los que se van conectando recientemente se conectan él es estudiante de un adem y es egresado de prepa en lina la sesión pasada de conversatorios estuvimos platicando sobre cómo ingresó un adem características de un adem nos contó un poquito su experiencia en un adem y hoy nos viene nos contó la vez pasada cómo eran las tareas de un adem hoy en día nos viene a enseñar una tarea que ahorita se las voy a compartir para que se dé una idea de más o menos cómo son las tareas en un adem y nos viene a contar más cosas sobre un adem bienvenido ramiro hola buenas noches trece minutitos no te preocupes está bien con eso si quieres me gustaría empezar con lo de la actividad para que ellos ahora sí que se vayan dando una una idea listo si la ven chicos si perfecto si ok miren yo ok miren yo como les había estado explicando en la sesión pasada en lo que son las actividades de un adem si tienen que ser muy cuidadosos con toda la información que se está manejando porque por ejemplo no sé si le puedes ir bajando esa actividad que yo realicé simplemente es una actividad o sea no les voy a engañar va a haber actividades que a lo mejor van a ser una o dos cuartillas como siempre pero hay actividades que de verdad nos exigen demasiado lo que es la estructura si ustedes no están ahora sí que enfocados en hacer sus estructuras bien se van a meter en problemas porque en un adem la presentación lo dice todo si me entienden porque ya no están pues sí ya no van a estar en un nivel medio superior sino que ya en el nivel superior pues ya tienen que presentar actividades como lo que son más allá más que nada la información y cómo la desarrollan es lo que es fundamental en un adem porque por ejemplo esa que yo le estoy presentando es una evidencia de aprendizaje simplemente esa actividad tiene 14 cuartillas y les voy a ser sincero yo como le estaba platicando a la tutora aún así a esa actividad a mí me faltó porque la actividad requería de 17 a 20 cuartillas de toda la información que yo vi en la unidad todo lo que ustedes ven desglosado ahí es referente a todo lo que aprendieron en las unidades pasadas ese es del me parece que es de la unidad 3 si no estoy bien si no me acuerdo mal lo que es si unidad 3 y simplemente solamente vean lo que es una evidencia de aprendizaje si ustedes ahí tantito tengan una falta de ortografía su información no esté relacionada con sus fuentes de consulta se las van a echar para atrás ustedes ya tienen que tener una redacción tienen que haber practicado mucho en prepa en línea para arreglar hacer esas actividades porque por ejemplo solamente esa imagen que está poniendo ella todas esas gráficas las tienen que explicar por ejemplo en el caso de mi licenciatura cuando estamos viendo lo que es macroeconomía ustedes le entiendan o no le entiendan todas esas todas esas gráficas las tienen que explicar si no las explican se las van a regresar y desgraciadamente las calificaciones en una DEMC los castigan muy feo porque hay actividades que les pueden sacar 40 les pueden sacar 30 y solamente tienen una oportunidad más para volverlas a enviar siempre y cuando la plataforma lo permita si ya no lo permite y digamos esta evidencia nomás tenía un envío ya no la pueden corregir así el docente les haya sacado 40 de calificación es su calificación con la que se van a quedar aquí ya no les permiten si ya no lo permite la plataforma ya no se las pueden enviar o sea yo les yo les comparto esta actividad para que se vayan dando cuenta de lo que son las actividades en lo como se manejan en una DEMC porque eso sí les voy a ser sincero las primeras actividades de los primeros semestres están muy sencillas pero una vez que ustedes saltan al segundo semestre en adelante se les empieza a complicar mucho tanto en estructura como en presentación si ustedes no la no este no la muestran tal y como lo quiere el docente eso sí son problemitas y créanme que que es muy estresante la verdad Ramiro una pregunta ¿cómo estructuras tú para que los chicos lo escuchen ¿cómo estructuras tú tus referencias? ¿utilizas algún programa? ¿cómo es que te apoyas para hacer un trabajo académico que requiere citas y referencias? bueno en la cuestión de la referencia siempre es en formato APA eso desde PREP en línea se maneja obviamente primero hay que dependiendo de la página vamos a poner en este caso si es alguna página de gobernación como por ejemplo la primera si no se encuentra un autor evidentemente se tiene que poner de dónde viene que en este caso la primera es de un archivo de la Cámara de Diputados se tiene que poner obviamente el nombre lo que son pues el año más que nada en el año en el que se se publicó y eso sí muy importante yo no sé si en PREP en línea aún se maneja ese método pero sí les doy este consejo no utilicen fuentes de consulta a menos que un docente lo llegue a solicitar pero no utilicen fuentes de consulta que estén que ya tengan una antigüedad de tres de más de tres años porque esa información ya irrelevante porque recuerden que la información siempre se va actualizando ustedes para cada que tienen que así sea de un portal de noticias de cual o de un blog tienen que cerciorarse que la información no pase de tres años porque si no o sea bueno yo les doy ese consejo ¿no? y siempre tienen que estar fijándose en los autores es muy importante siempre hacer mención de los autores ya sea para parafrasear o para hacer referencia de un de un párrafo de lo que dice cualquier cosita que ustedes vayan a tomar la tienen que insertar en su formato APA bueno no sé si hayas respondido a tu pregunta sí sí me parece me parece muy bien ¿en qué licenciatura estás o en qué carrera estás? yo estoy en administración bueno gestión y administración de pymes o de pequeñas y medianas empresas tú me comentabas el otro día platicando digamos lo de alguna forma tras bambalinas que hay compañeros tuyos egresados de APA en línea CEP que tuvieron problemáticas porque se inscribieron algunas carreras que llevaban matemáticas creyendo que no iban a llevar matemáticas ¿recuerdas que platicamos eso? ah ok sí bueno eso también es muy importante que ustedes lo vayan ahora sí que miren el mayor consejo que yo les puedo dar es de que vayan viendo cuáles son sus fuertes ahora ¿a qué me refiero? a que si son buenos en matemáticas sí pueden agarrar una licenciatura en base a lo que es administración este contabilidad y todo ese tipo de cuestiones en el caso de muchos de mis compañeros de mi generación bueno de generaciones me parece que todavía me encontré a chavos de generación 5 y 6 yo fui generación 4 y de verdad miren si acaso de las primeras 6 generaciones nos inscribimos ¿qué les gustan? unos 30 mil pónganle ustedes así 30 mil yo creo que si ahorita hay unos 10 mil de prepa en línea es mucho porque desgraciadamente cuando nosotros escogimos las carreras no nos pusimos a pensar ¿qué trae esa licenciatura? uno puede decir ay yo quiero estudiar derecho o yo quiero estudiar administración o quiero estudiar este no sé ciencias políticas pero el detalle es ¿qué trae esa carrera en sí? ¿qué materias trae? muchos de mis compañeros se metieron en administración o contabilidad o se cambiaron de licenciatura o simplemente ya dejaron la universidad porque es muy pesado ahora sí que yo le agradezco mucho a Dios que se me den más o menos las matemáticas y por eso esto he prevalecido en mi licenciatura pero hay casos en los cuales no prevalecen por lo mismo de que se les dificulta demasiado y en un ADEM solo se puede cambiar de licenciatura después del segundo semestre y claro siempre y cuando no tengan materias reprobadas eso sí es muy importante que se los voy a decir en un ADEM si ustedes reprueban una materia solamente tienen derecho a dos a dos recursamientos si ustedes las vuelven a reprobar para volverla a pasar aquí ya viene un problema que muchos se quejan de un ADEM desgraciadamente los van a tener que someter a examen extraordinario el examen extraordinario no lo van a hacer virtual el examen extraordinario es presencial y la universidad los manda a otra universidad no sé dependiendo de donde radiquen los va a mandar esa universidad a presentar el examen entonces sí es muy importante que tomen todo esto en cuenta porque les vuelvo a repetir no es por espantarlos no es por nada simplemente se les habla con la verdad vayan pensando muy bien en sí qué van a estudiar si se quieren ahora sí que quieren ingresar a la universidad y que vayan investigando qué materias van a ver en la licenciatura o en el técnico superior que ustedes quieran agarrar porque si se mete en la administración y no se les da las matemáticas ni el análisis matemático yo sí les doy ese consejo no entren en la administración porque no van a poder es muy pesado si ustedes por ejemplo se les dificultó no sé qué módulos son los de matemáticas me parece que del 12 o del 11 hasta el 19 20 ok si se les dificultaron mucho esos módulos créanme que yo se los voy a hacer sincero eso está suavecito lo que vieron en prep en línea así se los digo con esa claridad está suavecito muchas gracias no es nada claro alguna no sé si tengan una pregunta o no alguna pregunta a su compañero en dos minutitos chicos bueno en lo que se animan recuerden una cosa chico que es lo que lo que les está comentando su compañero Ramiro la sesión pasada de tutoría hablamos precisamente de eso de la investigación que tienen que hacer sobre la carrera que ustedes quieren elegir para los que quieran seguir estudiando les subí a la plataforma un link de Google Drive ahí viene un formato para una investigación yo le llamo profesiográfica me gustaría me gustaría muchísimo que la fueran haciendo que trataran de hacerla y poderla platicar en otra sesión de Zoom que con mucho gusto aunque ya no estén conmigo pues les puedo compartir la invitación si ustedes desean ya se nos está acabando el tiempo a mí me gustaría muchísimo que si alguien tiene alguna duda o pregunta que hacer sobre esto pues la hiciéramos y si no pues despedirnos Sí, perdón Ramiro soy Andrea mucho gusto gracias por la explicación yo soy extranjero pero ya son muchos años que vivo aquí en México y me gustaría así seguir estudiando una DM es una oportunidad una prácticamente una buena opción y me gustaría también saber un poquito de los tiempos vi tu actividad que estabas platicando que son de hasta 20 partillas ¿cuánto tiempo tienes para elaborarla y para entregarla una actividad como esta que presentaste? Gracias Antes de que contestes Ramiro si se llega a cortar la sesión vuelven a entrar al link que les mandé y continuamos ¿sale? Perfecto sí Ok bueno mira todo esto va a depender de las materias que tú tengas porque por lo regular una las materias tienen ahora sí que el lapso de tiempo de entrega de cuatro a cinco días yo siempre eso es a lo que yo les estaba comentando la sesión pasada sí se les va a hacer muy pesado porque si tienen tres materias van a tener una semana para entregar tres actividades como esa más o menos porque les vuelvo a repetir no siempre van a tener actividades así sencillas incluso los foros son muy pesados los foros en una DEM porque hay docentes que mira no los permiten contestar directamente en el foro les van a decir me haces un archivo Word ahí pones las preguntas que se te hacen en el foro me haces dos tres cuartillas respondiendo me pegas fuentes de consulta y todo y después la retroalimentación tiene exactamente igual media cuartilla si tú quieres pero sí más o menos es un lapso de cuatro a cinco días por actividad a veces hasta pegados porque a veces digamos si hoy tienes tres materias hoy puedes entregar dos dos actividades muchas gracias Ramiro alguien más bueno pues ya lamentablemente se nos está terminando el tiempo estas sesiones son muy buenas pero el tiempo es muy cortito si no se paga la membresía en Zoom sin embargo pues bueno vamos a seguir haciendo estas dinámicas si ustedes tienen algún tema que quisieran que habláramos o que les explicáramos con gusto por la plataforma de WhatsApp o por el Facebook que les pasé pueden irse contactando conmigo y tratamos esos temas te agradezco mucho tu participación Ramiro agradezco mucho a todos los que se conectaron Andrea a Abe y a Luis muchísimas gracias por estar conectados la próxima sesión Zoom será el día lunes si no hay contratiempos yo les mando la invitación para que se vuelvan a conectar y estaríamos tratando este tipo de temas durante las sesiones muchísimas gracias por estar presente chicos y muchas gracias Ramiro de nada para servirles muchas gracias buenas noches buenas noches chicos hasta pronto gracias a todos buenas noches les mando la información que les dije en la plataforma en Facebook y por WhatsApp y gracias éxito a todos compañeros feliz noche igualmente feliz noche gracias que descansen gracias